¿Puedo aplicar para VAWA si se murió mi cónyuge? ¿Qué tal? Soy Erika Jurado, soy abogada de inmigración. Si se murió su cónyuge y su cónyuge era residente o ciudadano, y usted tiene los elementos necesarios para probar el abuso, ya sea físico o emocional, usted podría calificar para VAWA, inclusive para la residencia, si es que mete su aplicación de VAWA en los primeros dos años después de la muerte de su familiar. Ahora, no se espere hasta que ya casi le va a llegar a los dos años, porque a cualquier abogado le va a ser difícil armar o montar un buen caso cuando ya está por encima de la fecha de los dos años. Así que si se murió su cónyuge, inmediatamente consulte con un abogado de inmigración que trabaje en los casos de VAWA para que le proteja sus derechos y, bueno, usted pueda solicitar la visa VAWA y no quedarse desprotegido porque espero mucho tiempo después de la muerte. Soy la abogada Erika Jurado. Sígame y comparta. ¡Gracias!